Hola, es Rosa Collado y otra vez a veces mezclo inglés y español, es Rosa Collado, trabajo con Carlos William y estoy aquí con Delfia y Delfia trabaja para Sony May y Delfia quería que te explicara un poquito quién tú eres y qué es lo que es Sony May. Sí, cómo no, buenas tardes a todos y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Delfia Muñoz y trabajo para Sony May, el estado de Nueva York es la agencia hipotecaria del estado de Nueva York. Nosotros estamos desde 1970, en sí nosotros somos los que facilitamos el dinero para los bancos para poder hacer los préstamos hipotecarios. Excelente, entonces yo quería antes que hablaros tanto de qué son los productos que tu compañía ofrece a la comunidad, a la comunidad, sea hispano o americana, es un programa excelente y el programa lo que ayuda a la persona con el down payment para digamos que una persona que no pueda, quiere comprar una casa y no tiene suficiente dinero ahorrado para pagar el gasto del cierre, ustedes ayudan con eso, correcto? Exactamente, uno de los mejores beneficios de Sony May es que nosotros tenemos una asistencia para ayudar con el pago inicial y eso es el 3 por ciento del costo de la de la propiedad y ese ese 3 por ciento puedes hasta 15 mil dólares puede utilizar para el pronto inicial o para el pago inicial o para los gastos del cierre o para dividirlo entre mitad para el pago inicial y mitad para los gastos del cierre. So, vamos a suponer que compres una casa de 300 mil, nosotros le damos el 3 por ciento que en ese caso serían 9 mil dólares que puedes de nuevo utilizar para el pago inicial o para los gastos del cierre o dividirlo entre ambos. Claro, pero como quiera la persona en el que tienen ese producto, como quiera la persona tiene que tener en que sea un, digamos un 3.5 por ciento o un 3 por ciento para ello poder comprar esa casa inicial, correcto? O ellos pueden hacerlo con eso sin tener ningún inicial? So, eh, si vas a comprar una casa de una familia, dos familias o condominios, el requisito es que tengas aunque sea un por ciento de su propio dinero. Ok. Si vas a comprar tres familias, cuatro familias o cooperativa, un co-op, entonces el requisito es que tengas 3 por ciento de su propio dinero en la transacción. Wow. So, tú me dices que un solo porcentaje, otra vez con lo que tú dijiste, una casa que cuente 300 mil dólares que se puede conseguir, digamos, puede ser también en Long Island o solamente puede ser aquí en Queens, Brooklyn, el Bronx. En, en todo el estado de Nueva York. Wow. So, tú me dices una casita de 300 mil que uno compre allá, digamos, en Long Island, solamente con 3 mil dólares esa persona puede en realidad comprar esa casa. Exacto. Y, y, ¿qué ellos tienen que hacer? ¿Solamente hablan contigo o qué necesitan ellos hacer para ellos poder beneficiar y hacer parte de esto que ustedes están ofreciendo? Bueno, bueno, casi todos los programas que nosotros, que están disponibles por, por Sony May requieren que la persona sea comprador por primera vez o en sí lo que es, es que no haya tenido propiedad en los últimos tres años. Pudo haber tenido propiedad en cuatro años, hace cuatro años, pero que no haya tenido propiedad propia en los últimos tres años. Entonces, también uno de los requisitos, nosotros sí, requisitos que tienen que tener una sesión de, de consulta con una agencia de, de, vamos a decir, como una, una agencia de, de compra, ¿no? ¿No? Como NHS de Queens, NHS of Jamaica, eh, ¿cómo, eh, cómo se dice una, una, hacer una sesión? Sí, yo lo, lo, nosotros teníamos aquí incluso a NHS, teníamos aquí a Serenelli y ella explicó lo que hace NHS, que es lo que ellos hacen que se sientan con el cliente y le explican ellos el proceso de cómo, no solamente comprar una casa, pero más importante, cómo mantenerse con esa casa. Porque muchas personas tienen ese sueño, quiero comprarme mi casa, y muchas personas lamentablemente han perdido esa casa, han perdido la casa. Y quería que tú también hablar de Sony May, porque yo me recuerdo cuando tú y yo hablamos aquí la semana pasada en inglés, tú también mencionaste que este programa fue hecho por esa razón. Porque el banco, o sea, si tú pudieras explicar un poquito cómo fue que NHS, eh, Sony May, fue que vino disponible para todos nosotros ofreciendo este dinero para personas que quieren comprar por primera vez. Sí, ¿cómo no? Bueno, como le dije, nosotros estamos, eh, desde el mil novecientos setenta, y en sí fue para, para facilitar el dinero que los bancos estaban un poco apretados o que no tenían para el, para poderse los, para dárselo a los presamistas para darle el dinero hipotecario. Entonces, pues, Sony May felicita, ¿cómo es? Eh, somos los que damos ese dinero para que el banco se lo pueda dar a las personas de bajo o medio ingreso y personas que están comprando por primera vez. Nosotros sí entendemos que varias personas pueden pagar el, el pago mensual de una hipoteca, ¿no? Porque están pagando eso casi en el alquiler, los alquileres hoy en día son de dos mil o, o cerca de dos mil o hasta más. Pero si están pagando esa cantidad de alquileres, entonces, ¿cómo es posible poder ahorrar para poder comprar una casa? Y, 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 no es posible, ¿no? Entonces, pues, por eso los programas de Sony May, ¿cómo es? Podemos dar el tres por ciento para que puedan tener algo, um, para ayudarlos con ese pago inicial. Sabemos que muchas personas pueden pagar el pago mensual porque ya lo están pagando, pero no, no tienen, eh, el, el ahorro. Entonces, pues, Sony May da esa asistencia y también trabajamos con programas que, que luego también le dan asistencia para poder, eh, tener más dinero todavía para un pago inicial. Entonces, ¿tú quieres decir que ya hay otro programa que se pueden añadir arriba del programa que tú te ofrezco, que ustedes están ofreciendo de tres por ciento? Y lo que, lo que estoy diciendo es que los requisitos en realidad no pueden ser dueños de casa ahora. Y si fueron dueños de casa, tienen que ser hace tres años que podían ser dueños de casa. Y tienen que también tomar un curso donde le muestran y le enseñan cómo comprar una casa. Y más importante, cómo mantener esa casa. Y ellos también le explican, y ellos al diferente banco, no son todos los bancos que aprueban ese tipo de programa, ¿verdad? Exacto. Hasta ahora tenemos como sesenta y dos prestamistas que trabajan con Sony May o que son elegibles para poder darle la hipoteca de Sony May. Como, como, son casi todos los programas requisitos que se han comprado de primera vez o que no hayan tenido propiedad en los últimos tres años. Pero también tenemos otro programa que es el NRP. Ese programa pueden, pueden haber tenido una propiedad hasta el mes anterior, después que no tengan una propiedad antes de cerrar con nosotros, con el préstamo de nosotros. Ese programa es para poder comprar propiedades que están vacante, que no, que están vacías. Ese programa no solamente le da el 3% del precio de la casa para el, para el pago inicial o para los gastos cierre, pero también le damos hasta 20 mil dólares para poder hacer de una, de, eh. Recorrupaciones en la propiedad también. Ese es otro programa que tenemos que también es muy excelente, que es uno de los programas que más solicitan hoy día. Wow, excelente. Y también te quería preguntar, y ellos hay un, solamente aparte de eso, ¿tienen más requisitos, digamos, de income, lo que están haciendo cada año? No sé si puede ser una persona que sigue ganando este 200 mil dólares al año. ¿Pueden ellos aprovechar estos programas que ustedes tienen, que tienen ustedes que ofrecen? Ups, so, perdón. Casi todos los programas que tenemos tienen, eh, ¿cómo es? Tienen límites de ingreso, ¿ok? So, tenemos tres, como la, 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 le mencioné anteriormente. So, si están comprando en Queens, Brooklyn, eh, Staten Island, en el Bronx, eh, entonces, el primer programa es si, si hay dos personas, una o dos personas en el hogar, el ingreso no puede ser más de 102, 430. Ahora, si en ese hogar hay tres personas o más, y puede ser esposa y esposa y un niño, puede ser una persona soltera que va, se va a llevar dos, otros parientes a vivir con ellos, eso es, eso es un hogar de tres personas. Entonces, el ingreso sube a 119 mil 500. Y, entonces, si van a comprar en Long Island, eh, una o dos personas en, en la, en el hogar, sube a 119 mil 40. Y, entonces, si son tres personas o más en el hogar, entonces, sube a 138 mil 880. So, hay bastante espacio, ¿no? Las propiedades, eh, no pueden, una casa de una familia no puede ser más de 653 mil 880. Dos familias no puede ser más de 837 o 280. Tres familias está a un millón y cuatro familias hasta un 1.2 millones. Entonces, el otro programa que tenemos, que también es, eh, eh, vuelvo y digo, si, si compras en la ciudad, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island, eh, en, en Nueva York. Entonces, ese programa, una o dos personas en el hogar, el ingreso puede subir hasta 128 mil 40. Tres o más personas en el hogar, 149 mil 380. Y, si van a comprar en Long Island, entonces, el ingreso no puede ser para una o dos personas en el hogar, 148 mil 80, eh, 148, 800. Y, de tres o más, 173, 600. Los precios de la propiedad continúan igual que el primer programa. Ahora, en el programa del NLP, ese es el programa donde si compras una casa vacante, en los cinco borros, eh, ese ingreso de una o dos personas en el hogar, ahora es 192 mil 60. Tres o más personas son 224 mil 70. Y, si compran en Long Island, son 223, 200 para una o dos personas. Y, 260 mil 400 para tres o más personas. Y, en ese programa, no hay límite del precio de la casa. Y, una preguntita, con ese programa específicamente, yo sé que hay muchos inversionistas que han comprado casa, que la arreglan y la casa está vacía. ¿Esa casa se puede usar en el que está totalmente renovada? ¿Ese programa, podemos usar eso en ese programa? Sí, sí, cómo no. Que la propiedad esté vacía, que nadie esté viviendo en ella, califica para ese programa. Y, aunque no necesite arreglos, nosotros permitimos el dinero que se puede utilizar para comprar estufa, nevera, lo que necesite, o cambiar, pueden hasta terminar un basement, ese dinero. Pero, en sí, cualquier cosa que, de verdad, le dé más valor a la propiedad, se puede utilizar esos 20 mil dólares que nosotros ofrecemos. Y, se puede usar también para un garaje, me imagino, también, ¿verdad? Digamos, construir, o tal vez el garaje se está cayendo y es como renovar ese garaje. Se puede usar para eso. Es un excelente programa. De los tres programas que usted mencionó, Ol, ¿cuál es el programa que usted le recomienda a personas que están comenzando este proceso, o que quieren comprar una casa y hacer el sueño en realidad, y, digamos, que tienen 10 mil dólares, y tienen un income, digamos, de unos 110, ¿qué tú le recomendaría a ello? Sea una madre soltera con, digamos, dos niños o tres niños, ¿qué tú le recomendaría a ella para que coja de este programa que tú estás ofreciendo, o que Sony me ofrece? Sí, el primero que, donde dije, en sí, ese es el alcance de su sueño, en inglés le decimos achieving the dream, ese programa donde el interés es el más bajo, actualmente está el 3.125, también le da el 3%, y le da, en otras palabras, puede conseguir una propiedad hasta los 635 mil. Así que, ese es el mejor programa, porque tiene el interés más bajo. Y después de ahí, el programa del NRP, la verdad que no se compara con ninguno otro, porque le da la posibilidad de comprar una propiedad, tomar la asistencia para el pago inicial o para los gastos de cierre, y también poder tener dinero para arreglar esa propiedad. Y no necesariamente quiere decir que la propiedad tiene que tener algo dañado, lo que sea. Puede ser para renovar, quizás la cocina es un poco más vieja, no le gusta, o el baño. Entonces, puede renovar eso, cambiar eso completamente y hacerle en sí la casa de sus sueños. Excelente. ¿Y cómo ustedes determinan que esa casa esté vacía? O sea, ¿cómo ustedes saben, ok, esa casa ha estado vacía? No sé si hay un límite, tiene que ser vacía por seis meses, o un año, o puede ser, digamos, vacía ya por dos semanas, que se fue la persona y dejó la casa, si también se puede. No hay ningún término de tiempo que tiene que haber estado vacía. Está, si cuando la tasación se hace, cuando el banco manda a hacer la tasación, simplemente el que hace la tasación pone que la propiedad está vacía, califica. Wow, ok. Eso es excelente en saber eso, que sí se puede hacer. Y te quería preguntar también, solamente con estos tres programas, tú también, ¿qué tú le recomendarías a una persona que está nueva, que quiere comenzar ese proceso? Tú le dices, tú, y dicen, no tienen todo, pero quieren comprar. ¿Le recomendaría tú esperar o decir, comencemos en el que sea inicial y aprender qué es el proceso y aprender qué son nuestros programas? Porque son bastantes que hay, aparte de estos tres que tú me estás diciendo ahora. Exactamente, por eso es que recomendamos siempre que tengan una sesión de educación con las agencias como la NHS de Jamaica, donde le pueden, le dan una variedad de educación sobre compra de casas o compra de vivienda, ¿no? Le dejan saber qué hay disponible, si hay otra asistencia. Hay muchas personas que esperan porque piensan que necesitan el 5% o el 20% y pueden en sí perder esa oportunidad que quizás hoy día la tengan y en seis meses no esté, esa oportunidad no exista. Recuérdese que los intereses actualmente están lo más bajo. Quiere decir que cuando un interés está bajo como ahora, en sí, la posibilidad de comprar o lo que pueden comprar es mucho más grande que cuando los intereses suben. Una vez que vuelvan a subir, entonces hay una diferencia casi de en 40 mil dólares de lo que podían comprar hoy día en lo que pueden comprar cuando los intereses suben. Y lo que yo sí estoy viendo es que la, que la, porque la gente está tan alta, lo que el, el costo de comprar una casa sigue subiendo y muchas personas piensan porque esta pandemia ha pasado que los precios de la casa van a bajar y lamentablemente eso no es así porque vivimos en un lugar donde la gente quiere estar aquí en Nueva York y la renta sigue subiendo, porque la gente sube, tiene que seguir subiendo también lo que es la compra de una casa. No, y también las estadísticas están comprobando, no, que por la pandemia muchas personas que querían vivir en la ciudad o bien cerca de los trabajos en Manhattan, ahora los alquileres están, se están yendo porque muchas personas piensan si esto vuelve a pasar o si uno tiene que estar encerrado. No quieren estar en cuatro paredes, sino poder tener su propia, el patio para poder salir y coger el aire o lo que sea. Así que ha cambiado todo o la mentalidad de simplemente estar alquilando y estar uno, como dicen, uno encima del otro, ¿no? So, ha cambiado mucho y por eso es que los precios no han bajado, sino que están estables o han subido un poco. Y yo, y sabes, yo como real estate, que claro que voy a, yo estoy un poquito más biased, ¿verdad? En el sentido que yo voy a decir, claro, que un buen tiempo de comprar. Quería preguntarle a ti, ¿qué tú estás viendo ahora? Porque yo sé que tú todavía estás bien ocupadita y quería que tú le explicabas qué es lo que tú estás viendo ahora. ¿Estás viendo gente comprando más, comprando menos? ¿Qué está pasando en tu mundo ahora con estos programas? Estamos viendo mucho movimiento y especialmente con las propiedades que están vacías o vacante, porque especialmente en este, en esta pandemia, pues como, como bien tú sabes, Rosa, no se podían mostrar las propiedades en sí físicamente, pero las propiedades que estaban vacías, pues esas sí podían entrar y buscar y mirar. Entonces, el programa de NRP ha subido en cantidad. Actualmente creo que tenemos como 176 propiedades en contrato. ¡Wow! Y esto ha sido en los últimos dos, tres meses. ¡Wow! ¡Increíble! Me pongo a pensar, este programa es excelente, un programa donde te ofrece 3% y también 20 mil dólares. Es un excelente programa. Y ese programa, yo sé que tú nos explicaste un poquito cuáles son los requisitos. Ellos hay programas como los otros dos que tú me dijiste, que se pueden hacer también la educación por el internet. Este, este de NHP, NRP, disculpa, ¿ese programa, ellos tienen que ser físicamente o también puede ser por el internet? Bueno, el requisito siempre había sido que tenía que ser cara a cara, como decimos, en persona, pero por la pandemia y por todo lo que ha sucedido, no vamos a pedir eso. Así que solo estamos aceptando que sea por internet o por teléfono o virtual, actual, como lo estamos haciendo. Y lo aceptamos de varias maneras ahora. ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! Y también te quería preguntar, no sé, cuando una persona quiere hacer esto, ¿qué es lo primero que tú le recomendarías? ¿Sería llamarte a ti o ir a NHS? ¿Qué tú le recomendarías que ellos hicieran primero? ¿O hablar con un real estate que lo pueda como guiar? Bueno, yo siempre digo que teniendo las personas adecuadas como un team, es lo mejor que pueden hacer. So, tener a alguien como usted, Rosa, que se ha educado para saber y para presentar los programas disponibles, no solamente una cosa, sino varias, es esencial. O sea, tener, hablar especialmente con esos programas como NHS de Jamaica que le educan, es, no se puede comparar con nada más. Y siempre pueden, pueden, tienen la facilidad de poder llamarme o mandarme un e-mail. Yo estoy disponible para contestar cualquier pregunta que tengan o para ayudarlos a encontrar los, los, los prestamistas que de verdad trabajan con este programa y que le puedan hacer la transacción más, como es, entre, entre más suave, lo mejor. Claro, sí. Y hablando de lo prestamista y todo eso, tú, tú piensas que este programa, porque están ofreciendo este dinero, digamos, gratuito a mente, el proceso es más largo, más corto o no, o lo, 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 igual que tú dices sobre el programa. Es casi igual, sí. Hay varios prestamistas que, que hacen esta hipoteca en, en 35 días que, que sabes que eso es un. Rápido. Es rápido. Entonces, en sí, vuelvo y digo, por eso es esencial tener las personas alrededor que conocen este programa, que le pueden facilitar para que, para que no se tome un, un largo tiempo. No se debe tomar, ¿cómo se dice? 80 días, ¿no? Exacto. Lo, lo, lo normal desde el comienzo hasta el fin en cualquier transacción son 60 días. Ok. Más de eso no debe ser. Y menos de eso, hay muchos prestamistas que conocen este programa, que lo hacen en tiempo mucho menos de los 60 días. Yo tenía un cliente, incluso con Wells Fargo, que yo utilicé, y ellos me hicieron eso en menos de 30 días. Ya ese cliente tenía todo aprobado, e incluso lo que estaban esperando eran el dueño que, que esté ready para hacer el día del cierre, pero se hizo súper rápido. Y cuando trabajan con los programas como NHS de Jamaica, que, que, que le han asesorado y que le han pedido todos los documentos antes de tiempo, eso ya está ahí listo para, para tomar los pasos mucho más rápido que lo, que, que si estuvieran haciéndolo completamente es novatos sin saber nada. Sí. Entonces tú me dices a mí que un real estate también puede beneficiar de esto, de este programa, siendo que ellos no han comprado una casa, claro, en los próximos 13 años anteriores. Sí, o, vuelvo y digo, si no ha, si ese programa de NRP, donde es una casa vacía, pudieron, pueden todavía tener propiedad, lo único es que no pueden tenerla para el día del cierre con nosotros. Porque ese requisito no es que tengan que ser compradores de primera vez, simplemente que no pueden tener otra propiedad cuando cierren con nosotros. Entonces, ok, dice que el título y también el, el préstamo no puede estar al nombre de ello, de otra casa. Exacto. Ok, ya entiendo. Y ahora explíquelo también, digamos una persona que dice, ok, yo voy a beneficiar, voy a coger este programa, y sabe que voy a arreglar la casa, voy a coger ese dinero y después voy a, a vender la casa en tres años. ¿Qué llega a pasar ahí? O digamos un año, dicen, lo voy a coger por un año, seis meses, y después la voy a revender. ¿Se puede hacer eso o hay penalidades para eso? Ok, ok. So, el programa de nosotros es el 3% y también los 20 mil que damos si la casa está vacía. El requisito en sí debe ser que la viva por 10 años. Pero si ven, si la vendes antes de los 10 años, ok, puede haber la posibilidad que tengas que, que devolver algo de ese dinero que hemos dado, ok. So, entre más tiempo la tienen, menos dinero que, que, que se espera regresar. Siempre está pasando si han hecho, si han tenido una ganancia. So, para un ejemplo, le, le doy un ejemplo. Le hemos dado a una familia 12 mil 500 dólares para la compra de su casa, para la asistencia. Vendieron en 3 años y hicieron una, tuvieron una ganancia, una buena ganancia. Solamente tuvieron que pagar de nuevo 2 mil 500 dólares. So, la diferencia es muy grande. Porque nosotros tomamos en consideración cuando van a vender la, si la tienen 10 años, nunca tienen que regresar un centavo. Es un regalo. Si la venden antes de 10 años y hacen y tienen una ganancia, entonces nosotros tomamos en consideración si en ese término de tiempo le hicieron arreglos a la propiedad. Si le hicieron arreglos, pues tuvieron gastos. So, vamos a sacar esos gastos de la cantidad, ok. Si cuando la vayan a vender, utilizan un real estate para que la venda, van a pagar una comisión. So, vamos a sacar esa, esa cantidad también del dinero que es supuestamente. Cada vez que ellos hacen un pago mensual hacia la hipoteca, se le, se le, como se dice, se le deduce una cantidad. So, por eso es que puedes comprar hoy día, le damos 12 mil dólares, venden el año que viene, no va a ser 12 mil dólares lo que tienen que volver a pagar. Va a ser mucho menos porque siempre se va deduciendo. Y con ese dinero que se regresa, ¿qué hacen ustedes con ese dinero? ¿Dónde, qué llega a pasar con esa plata? Digamos que sean, cogieron 15 mil y ahora tienen, tienen que regresar, digamos, 5 mil dólares, ¿verdad? En un año. ¿Qué hacen ustedes con esos 5 mil dólares? Ese dinero se continúa para seguir ayudando a compradores que por primera vez, personas de bajo y de medio ingreso. Wow. Entonces, sigue ahí para ayudar para todos los que están, lo que van a comprar. Y, mira, yo he estado en este negocio por mucho, por mucho tiempo y, honestamente, este fue el año que yo aprendí que este programa estaba disponible. Y por eso que yo estoy ahora tan apasionada con este programa, porque muchas personas quieren comprar y, como tú dices, tienen hijos, tienen utilidades, tienen bill y no pueden ahorrar. Pero pueden pagar esos 2 mil, 3 mil dólares de mortgage, ¿sabes? De hipoteca. Y por eso es que estamos aquí juntas para poder como motivar y también mostrar que sí se puede. Y de eso seguir pagándole el préstamo a otro dueño. ¿Por qué no hacerlo para usted y su futuro y sus hijos? Que sea tener un patio, tener su parqueo. Y te quiero dar muchísimas gracias, Delfia, por tu tiempo. Y venir también a explicarle a nuestra comunidad hispana, porque este programa mucha gente no lo sabe y más lo hispano tampoco. No sé si hay algo más que tú le quieres dejar saber, algo que tú puedas, tal vez, que quiera comunicarle a alguna persona que quiere ser dueño de una casa. Y se ha limitado porque no sabían que este programa está disponible. No, que simplemente que no se dejen vencer. Que, ¿cómo se dice? Es un sueño, pero es un sueño que sí pueden agarrar y que sí pueden tener parte de eso. Hay muchos programas disponibles para personas que están comprando por primera vez o, como dije, que no han tenido propiedad en los últimos 3 años. Simplemente es teniendo programas como este o presentaciones como este que le puedan educar y mostrar que sí es una posibilidad. Ah, ¿cómo se dice? No hay nada mejor. Cuando uno está alquilando ese dinero es como que uno lo está botando por la ventana, porque a fin de cuentas no es casa propia de uno. Si mañana quieren subir el alquiler, se lo suben. Si le dicen, ok, ¿cómo es? Se tienen que mudar. Entonces, cuando uno es dueño de casa, uno sí tiene una inversión que sigue, el valor sigue subiendo. También tienen, ¿cómo se dice? Tienen la posibilidad de cada año ver un poco de ese dinero para atrás, porque la persona que está pagando interés hipotecario y está pagando impuestos, pues le devuelven más al fin de año. Eso tiene muchos beneficios y siempre lo que dicen que no se puede es porque no hay suficiente dinero, pero hay programas que le ayudan como este. Y estoy aquí para decirle que es posible que tomen ventaja de estos programas y que por favor le deseo todo, como es, le felicito por tomar estos primeros pasos, porque no hay mejor, uno no se siente mejor que el día que le dan esas llaves a su, así hacia su co-op o su casa o su casa de dos familias. Esa es una de las mejores momentos de su vida. Y sí, va a tomar sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena. Eso es la felicidad. Absolutamente, y como tú dices, solamente viniendo aquí y educándose, en el que está tomando el primer paso y la felicidad que uno tiene de, ¿sabes? De sus hijos verlo crecer ahí, de los hijos jugando en el patio, es algo que se siente excelente. Yo siendo dueña de casa, ahora estoy yo disfrutando mi patio y yo, wow, estoy tan agradecida por mi patio. Y le quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que están aquí aprendiendo. Y Adalfia, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo, venir aquí y hablar en español conmigo aquí, porque a veces uno se acostumbra tanto en ese inglés. Exacto. Te quiero dar la gracia. Un poco, como esa es la costumbre de hablar inglés todo el tiempo, sin embargo, uno piensa en español. Sí, mira como yo comencé, digo yo voy en inglés y estamos también en español. Muchísimas gracias otra vez por tu tiempo y explicarnos este programa, que es un programa excelente. La información de Adalfia la voy a poner también aquí abajo para que todos la tengan. Y muchísimas gracias otra vez por todo. Ha sido mi placer. Muchas gracias y buenas tardes a todos.